Dios le bendiga a mi gente, que la paz y el amor de Dios sea con cada uno de ustedes y su familia y todos los suyos. Yo soy el pastor Roberto Cuevas, que está patoreando allá en los apartamentos Villa Progreso, en Los Solales, que declararon ahora mismo Los Solales de Cristo, porque la salma es de Dios. Estamos aquí para invitarles a una gran campaña que vamos a tener el día 20, 21 y 22 de noviembre con el pastor y evangelista desde Santiago, Martín. Yo estoy ahí para invitarles a cada uno de ustedes y para pedir su apoyo, porque las armas no es de nosotros, sino es de Dios. Pero cuando todos reunimos a una gran campaña, una gran actividad, Dios se va a celebrar de una manera especial, que titulado es Un Impacto de Dios para Los Solales. Con el tema, Dios viene a buscar lo que había sido perdido. Isaías 53, versículo 1, que habla de la justicia, que nosotros que tenemos que practicar la justicia a los demás, para que Dios obre una manera especial en la vida de cada ser humano. Ya ustedes saben, amigos, hermanos y vecinos, todos los que van a ver este video, estamos ahí y estamos invitando a todos a esta gran actividad.